Izquierda Unida Castrillón Entre ellos algunos muy demandados como terminar la red de saneamiento que ya se ha iniciado pero todavía quedan algunos núcleos a los que no ha llegado Creemos también que es necesario mejorar algunas de las carreteras como la de Tebollas a Miranda Iniciaremos también una serie de gestiones para poder llevar una senda peatonal hasta las Bárzanas y por supuesto también acondicionaremos otros caminos y zonas rurales asfaltando el camino de las Castañeras o el Castañero Tenemos también otros proyectos relacionados con los centros como los que estamos hoy aquí el Centro Social de la Asociación de Vecinos de Pillarno y también el Centro Social Juvenil para repararlos y mantenerlos en buen estado A nivel también juvenil está el acondicionamiento del parque que hay en Pillarno el cierre perimetral del colegio de Pillarno y también realizaremos el cierre perimetral del campo de fútbol que hay aquí en esta localidad Y es que como en anteriores legislaturas Izquierda Unida no se olvidará de la zona rural Izquierda Unida apuesta por la zona rural Estos son los proyectos que tenemos ahora iniciados y que llevamos en el programa pero es un proyecto que sigue vivo, que se está manteniendo e incrementando con nuevas solicitudes y peticiones que tienen los vecinos y que por supuesto también intentaremos acometer a lo largo de estos cuatro años si ellos nos dan su confianza para poder llevarlo a cabo Pues ahora toca que los vecinos de Pillarno y de la zona rural confíen el domingo 24M en Izquierda Unida porque otras opciones dejarán en olvido a Pillarno y a la zona rural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.